Dime qué hacer para vivir Si tú no estás, ¿cómo lo haré? Dímelo, mujer, ¿cómo lo hacés para seguir y no amarme? Si yo era todo, todo para ti No entiendo por qué de aquí te fuiste Cuando más necesitas de ti De pronto mi corazón rompiste Enseñame a olvidarte Enseñame a borrarte Porque si no lo haces, te amaré Terminaré por odiarme Enseñame a olvidarte Enseñame a enhorarte Porque si no lo haces, me moriré Porque de mi forma es parte Enseñame a olvidarte para poder ser feliz Enseñame a olvidarte para que te puedas ir Quisiera que te quedes, pero no puedo hacer nada Lo único que queda es llorarle a la almohada Dime cómo le hago por olvidarme de esos besos Aquellos besos que me traían sonriendo Yo sé que no te importo porque tú ya me ignoras Enseñame a hacerlo para no pensarte en horas ¿Por qué lo estás haciendo si no te hice nada? Si mi único delito fue quererte con el alma Y no lo entiendo, no entiendo que hice mal Quisiera regresar el tiempo y encontrar un buen final ¿Cómo quererte si ya te estás marchando? Alejándote de mí cuando todo te lo he dado Solo por esta vez regálame el último beso Para así ya resignarme y no pensar en tu regreso Y no puedo no olvidarte Dímelo amor, ¿cómo le haces? Para mirarme y no extrañarme ¿Cómo le hiciste para borrarme? Si yo era todo, todo para ti No entiendo por qué de aquí te fuiste Enseñame a olvidarte Enseñame a borrarte Porque si no lo haces, ya no haré Terminarán por odiarme Enseñame a olvidarte Enseñame a ignorarte Porque si no lo haces, ya no haré Porque de mi forma es parte Porque de mi forma es parte ¿Hasta también lo haces? ¿Cómo le haces?